El día de hoy es un día muy importante porque dentro de exactamente seis horas estará cerrándose el registro de los créditos para los empresarios solidarios, empresarios de entre uno y diez empleados que durante enero, febrero y marzo no dieron de baja a nadie y que por ese acto fraterno, solidario, no sólo les debemos de agradecer, sino también los debemos reconocer y sobre todo apoyarlos. Nosotros en los últimos 21 días, que a veces parecen años, pero son días, si puede pasar a la siguiente, hemos ya registrado 180 mil 193 créditos, esto al corte de las 13 horas del día de hoy, 180 mil personas, hombres y mujeres, empresarios que han solicitado el crédito. La diferencia es que aquí no hay intermediarios, la diferencia es que aquí la tasa de interés es del seis por ciento y la gran diferencia es que las personas entre que hacen su solicitud y es entregado el crédito, es pagado por parte de la tesorería, es dispersado, como dicen, pasan entre cuatro y cinco días nada más. Lo queremos hacer fácil y lo queremos hacer directo, no les estamos preguntando si lo van a usar para capacitación, no les estamos cobrando esas tasas altísimas, simplemente es un reconocimiento para que ellos puedan hacer y seguir haciendo las decisiones que han tomado, que siempre han sido solidarias, fraternas y muy inteligentes. Al día de hoy se han dispersado esta cantidad, son tres mil 434 millones de pesos. Esto ha sido el 76 por ciento del total de estos 137 mil créditos que ya han sido depositados, de los 180 mil que lo han solicitado. Esa diferencia es porque en las últimas horas, afortunadamente, tuvimos un levantón muy importante en el número de registros y de solicitudes.